... Nos encontramos en el Hotel Benetur Margarita, sede de la quinta edición de este festival de cine latinoamericano y caribeño. A mi lado se encuentra el director César Lucena, el cineasta venezolano, el director de la película Samuel, que en el año pasado ganó como mejor largometraje. Muy buenas tardes Samuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Samuel, cuéntanos un poquito, sabemos que no eres muy asido a participar en festivales, pero el año pasado estuviste como participante y además ganaste, aunque no estabas aquí en el festival, porque eres de los que prefieres estar de lleno en las producciones, en el campo, trabajando. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sí, efectivamente no estuve en la clausura del festival, me fui a Mérida a seguir trabajando y después me llamaron y me enteré que había ganado mejor largometraje ficción nacional. Y mira, eso nos llenó de muchísimo orgullo porque yo pienso que el festival de Margarita es el festival más importante de Venezuela. Y no porque se haga aquí en Margarita, que es una ciudad con un atractivo turístico, sino porque el año pasado y este año también he visto que es el único festival que ha logrado incorporar al pueblo a que se adueñe del festival. Ayer en la inauguración había una comparsa de niños muy alegres introduciéndose en el festival. La gente siente el festival como suyo, como propio. Entonces, mira, eso nos da muchísima alegría formar parte de esto. El año pasado como participante y como mejor película y este año como jurado de la categoría de cortometraje de animación. Precisamente eso te iba a comentar. ¿Cómo se siente el año pasado haber estado como participante? Y este año vas a estar como jurado de la categoría de animación, ¿no? De cortometrajes animados. Entonces, cuéntame qué expectativas tienes con este festival ahora que estás en esta faceta de jurado. Sí. Cuando me hicieron la invitación acepté gustosamente porque sentí que era un honor. Sentí que era un honor después de haber participado el año pasado y haber sido reconocido que nos hayan hecho formar parte de esto. Mis expectativas son las mejores. Ahí seguramente vamos a ver un montón de películas bellísimas, un montón de películas interesantísimas. Entonces, bueno, estamos muy contentos de estar aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.